Personajes rechazados de Miguel Maus Pero antes dale like y suscríbete si tu personaje favorito es Miguel Maus Sin más que decir, comenzamos con el vídeo Ajá Primero uno plural Este plural fue parte de los bocetos de Miguel Maus Plural fue parte y... ¿Qué creen? Adivinen qué ¡Lo borraron! ¡Lo borraron al pobre de plural! Pues ni más y menos que lo borraron Porque no podían tener muchos personajes con colores O sea, ni más y menos que querían tener personajes Si con el negro de color gris o negro o blanco Pero Carita... Pero no sé por qué le pasó esto a plural Si a Carita Feliz... Si al personaje Carita Feliz... Si a Carita Feliz... Y si Carita Feliz tiene color Si a Carita Feliz tiene color y no lo eliminaron Eso está raro O sea, aunque me encantaba el concepto de plural Aunque me encantaba el concepto de un personaje con colores Pero luego me di cuenta de que no iba mucho con la serie O sea, que no más iban a agregar tres personajes y ya Bueno, aparte de Fantasmin que solamente es un espectador y ya O sea, es una especie de espectador de Miguel Maus y nada No es un personaje cualquiera Y vamos a ver cómo la intro De hecho, la intro nueva ya se los confirmó Además de creado, los confirmó Ya se los dijo, el mismo creado Los dijo que para la temporada 5 Bueno, hace falta un montón de episodios para la temporada 5 Que la canción se va a cambiar O sea, la intro ya no va a decir la de actual Y pues bueno Esta es la historia de plural Número 2 Pluto Este fue uno de los personajes Bueno, este iba a ser la mascota oficial de Miguel Maus Pero al final fue rechazado y eliminado Por el actual barquito sensual Y bueno, ya que después Miguel Maus utilizó a estos dos personajes Para crear el bendito Fantasmin Sí, esta especie de espectador Que todavía no se ha confirmado el creador Pero nomás nos dijo que era un enano gritón y ya La verdad que yo creo que va a ser un espectador aquí cualquiera Pero el creador nos confesó ya que sí es un espectador y ya Y no va a aparecer en la intro Ni más y menos que solamente va a aparecer O va a poder aparecer o poseer los personajes Pero bueno, esto fue todo el video Si quieres ver más Pues a la río No 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 Gracias.